Así es elegante, usted consigue un buen abogado y yo me hablo con el abogado, mi hermano, así es sencillo. Listo, muy sencillo, entonces ya hagamos una cosa. Hasta ahí. Ah, entonces a mí sí me jalan y yo no puedo jalar a usted. No, pero yo no estoy tocando, mi hermano, a mí no me gusta ensuciarme. Y a mí sí, yo sí me tengo que ensuciar con usted, ¿ok? Ah, sí, ahí sí se vuelve un varón, ¿ok? Sí, hasta ahí sin varón, o quíteselo, o quíteselo, o quíteselo. Nosotras no nos podemos meter a que se tranquilicen ya.